El primer Sonic jugable. Ya que en realidad Sonic apareció en forma de llavero antes en otro juego, pero bueno, ya que... Uno de los personajes más emblemáticos de esta saga. Miles Prower. Un hombre que dio su creador como un juego de palabras hacia la velocidad de Sonic. Millas, por hora, velocidad, Sonic, ¿me entienden? ¿No? Pero se parece a los de Sega tampoco, así que ahora se llama Tails. Hablo de Metal Sonic. Aquí. Ah, espera, aquí no aparecía el Equipnaste. Siguiente. Al parecer a él no le funciona metalcito, así que le mintió. Ahora sí tú. Nudillos. Devuélveme la esmeralda. Sorry. Otro multijugador. Y el olvidado. Ahí también está Nudillos. Incluyendo a más personajes olvidados. La ova de Sonic en donde nadie se destroza. Ajá, a ver, ahí va. Dale. Ok, vamos. Sonic, polígonos o el Sonic Carreras. Soy Dale Stahl. Crash 40. ¿Y un nuevo villano? ¿Será otro robot? ¿Un Metal Sonic 2.0? Pues no. Esta vez se trata de caos. El dios de la destrucción. Y también aparece Big. Y este pájaro. Y varios robots. Ah, y los Chao. Los cuales puedes explotarlos y comprarlos clandestinamente por otros Chao. Que te venden a su misma especie. Pero tenemos Chao. Lo mismo, pero doblada al inglés. Y al parecer ahora también es una película. ¿Quién fue el que puso este filtro? Se supone que estamos en el 2000. Entonces, ¿por qué nosotros y las cosas de atrás no tenemos el filtro también? ¿Y por qué todas las computadoras son modernas? Ah, da igual. Tengo una idea para un nuevo Sonic. ¿Un Adventure 3? No, ni siquiera sería el 2. Ah, ¿qué te parece un Sonic donde cuatro personajes de su universo controlados por los jugadores o por la consola compitan en un juego de tablero, utilizando cartas para moverse en casillas y participando en múltiples minijuegos, mientras al mismo tiempo gana el primero que llegue al final? ¿Un Sonic Party? Un año después llega el segundo Adventure. Junto con él, varios personajes. Nueva historia, pero sobre todo, uno de los personajes más populares y queridos de este fandom. ¡Repito! ¡Suscríbete! 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 Así liberes más rápido Hola ¿A quién le estás diciendo chara a tu? A mí me estás diciendo chara ¡Mani! ¡Mani! El anime de Sonic Nos contó o hizo referencia a los eventos 1 y 2, los 3 Advance y Battle. Y nos cuenta la historia de Sonic llegando al inhumano. Se encuentra este niño de mil El cual es millonario El cual les da techo a Sonic y compañero La escena sumamente necesaria que pondré sutilmente También tenemos a Cosmo, la cual toda su familia fue brutalmente asesinada. Esta ayuda a Sonic, a Colas y compañía Ay, y Chris que también apareció en esta temporada Que por lo menos ya no está empezado Parece que nada puede salir mal ahora This is my favorite part Right here Let's go Otro advance Y ya en realidad esto no lo puse Porque es el único juego relevante que encontré de esta fecha en el manual Así que Siguiente año El Sonic Neck Shadow ¡Suscríbete al canal! 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 Ace, Amy y la Esmeralda maestra en cartas Pokémon porque quiere y porque puede. Los cuatro protas compiten entre ellos para ver quién se enfrenta a Eggman primero, porque pues el guión. Y al final resultó que eran Ega disfrazado de Eggman XD. OOF. 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 Just give me a chance. Well, this is new. Showing remorse, Eggman. If you played nice, I wouldn't have to break all your toys. AHHHH! 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 ¡Suscríbete al canal! Parece que esos dos robots de Eggman se han escapado. ¿Otra vez? Tienen pocas luces, pero corren como auténticos profesionales, si no tienen piernas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El mejor juego de Sonic para Android y iOS Sería una pena que se haga Oh ¡Sonic, ayúdame! ¡Sonic, ayúdame! Otros ¿Comite Sonic? Bueno, al menos Tails es útil ¡Mamagüe! ¡Sonic, ayúdame! Y los que yo Some lame excuse to go on living in two One Wait, don't hurt him AAAAAAAA You got me going out of my mind You got me going out of my mind varvar targets Que Ni Ni Add Ni 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 Io ¡Gracias!